Ojos Bien Cerrados es una película dramática escrita y dirigida por Stanley Kubrick estrenada en 1999. Protagonizada por Tom Cruise y Nicole Kidman, este fue el último film que realizó el gran director Stanley Kubrick. El largometraje causó mucha polémica por los simbolismos que guardaba, además de mostrar al mundo la verdad sobre los verdaderos dueños del mundo. La muerte de Kubrick a pocos días del estreno de la película fue uno de los hechos más grandes que marcaron la historia en el cine. La muerte de uno de los mejores directores generó muchas teorías conspirativas y hasta la actualidad sigue siendo un misterio la verdad de lo sucedido. Esta película además de ser considerada una obra maestra, ha sabido ganarse su lugar debido a muchos secretos que hay dentro de ella y la verdad oculta. Partiendo de esta premisa quiero compartir con todos ustedes 8 curiosidades de ojos bien cerrados. Número 8. El rodaje se tuvo que alargar hasta casi 400 días ya que Kubrick modificaba constantemente el personaje de Tom Cruise en el guión, llegando a grabar la mayor parte de la película otra vez. Esto llegó incluso a ganar un récord Guinness como la película de grabación continua más larga. El perfeccionismo de Kubrick llegó al extremo de hacer repetir 95 veces una escena en la que Tom Cruise cruza una puerta. Número 7. La película fue basada en el libro Relato Soñado escrito en 1995 por el escritor austríaco Arthur Schlittler. Número 6. Se cuenta que el director Stanley Kubrick aconsejaba a la pareja protagonista cómo debían reflejar la sexualidad para plantearla perfectamente en la pantalla. Los encargados de las escenas eróticas declararon en una importante revista que prácticamente les habían enseñado a Tom Cruise y a Nicole Kidman cómo hacer el amor, lo cual causó una demanda por parte de la pareja hacia el medio de comunicación. Número 5. Algo que vemos a lo largo de la película son los arcoiris y luces multicolores. Esto quiere reflejar la realidad que vivimos y lo que en verdad oculta al otro lado. Dos mundos que se dan a conocer a lo largo del film. El mundo colorido durante las escenas en las calles e interiores donde pasa el protagonista y el mundo oscuro específicamente en la escena del ritual donde no se aprecia ningún color y a su vez muestra lo más grotesco de la humanidad. Número 4. Uno de los simbolismos más curiosos es el de la estrella de Ishtar, que podemos apreciar en la escena donde los protagonistas entran a la fiesta, específicamente en la decoración. Ishtar fue conocida como la diosa babilónica de la fertilidad, la guerra, el amor y principalmente del sexo. El culto que le rendían tenía que ver con la prostitución y los rituales, dos elementos que se muestran explícitamente en la película. Número 3. La actriz Nicole Kidman afirmó en una entrevista que Stanley Kubrick la llamó para advertirle que sus vidas corrían peligro. Dijo en pocas palabras, nos van a envenenar tan rápido que no podremos estornudar. Todo esto pasó días antes de su muerte. Número 2. Las escenas de Tom Cruise caminando por las calles en Nueva York en realidad se filmaron en un set gigante en Londres. Y número 1. El icónico director fue bastante conocido por sus cameos. En este film lo podemos ver durante la escena en el Café Sonata. Se puede ver sentado detrás de la mesa de Bill conversando. Suscríbete si quieres saber más acerca del cine. Regálame un like si te gustó este video y compártelo con todos tus amigos cinéfilos. Sígueme en todas las redes sociales como en Snapchat, Facebook, Twitter, Instagram para ver muchos contenidos con relación al cine. Todo lo dejaré abajo en la descripción. Yo soy Gerardo Chavarri y les mando un gran abrazo. Disfruten del buen cine y conmigo será hasta el próximo video de Cine Estrenos. Bye bye. Gracias por ver el video.